Hay tantas mujeres en el mundo que son maltratadas diariamente. Este tema va dedicado a ustedes y ya tú sabes, Monty Lewis. No vale nada y ese tipo y tú lo sabes, es solamente querer hacer muchas maldades en la calle con muchas mujeres. Y es verdad que ese tipo no te quiere, aunque te duela la verdad, escuchar. Ay, yo no quiero que me lo comes a mal, yo solamente soy sincero y te lo digo, mami, porque te quiero. Si me das una oportunidad, que yo poderte ayudar. Si me das una oportunidad, solo sí, sin maldad. De ese tipo que no te quiero maldada, no te equivocas, tú sabes que no te amas. Él solamente quiere llevarte a la cama, ese tipo no vale nada. De ese tipo que no te quiero maldada, no te equivocas, tú sabes que no te amas. Él solamente quiere llevarte a la cama, ese tipo no vale nada. Como quieres malos en esta vida, solo te preocupes de lo que la gente diga. Si tú vas a ser bien, como quieras hablas. Si tú vas a ser mal, como quieras hablas. Como dice Chiri Nacho, más huevos poetas. En mi pensamiento, mami, yo te doy, sé que estás. Como dice Papi, acá la noche completa. Entonces, mami, ¿por qué no lo digas? No te equivocas, tú sabes que no te amas. Él solamente quiere llevarte a la cama, ese tipo no vale nada. De ese tipo que no te quiero maldada, no te equivocas, tú sabes que no te amas. Él solamente quiere llevarte a la cama, ese tipo no vale nada. No te equivocas, no te equivocas, tú sabes que no te amas. Él solamente quiere llevarte a la cama, ese tipo no vale nada. De ese tipo que no te quiero maldada, no te equivocas, tú sabes que no te amas. Él solamente quiere llevarte a la cama, ese tipo no vale nada. Siendo sincero, te mereces algo mejor. De rico, de récord, nada del presidente produciendo el money de Luis. De ese olvido que te caiga, que te hiere, que te hace sufrir. No te mereces. Gracias.